Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. No tengo la palabra concreta para poderlo explicar, pero esto se debe precisamente a las actividades que ya estamos por las que se acercan, las que estamos ya, ya, ya por entrar. Y este domingo, amigos, bueno, pues ya tenemos lista nuestra tradicional procesión de matachines anual. Va a ser como la última vez fue, recuerden que hubo un año que no la tuvimos en virtud de COVID, pero este año vamos a regresar al centro de retiros Cordy Marian, Cordy Marian, Cordy Marian, con las hermanitas religiosas de la congregación, pues las Cordy Marianas. Eso es lo que iba a decir las Cordy Marianas. Entonces, está en Culebra y ahí vamos a ver alrededor de 15 grupos, más o menos, procesando. Esta vez solo va a ser la procesión, no hay la santa misa ni nada porque, bueno, el señor Arzobispo, por cuestiones de la agenda del señor Arzobispo. Entonces, no podíamos tener la misa y la procesión, pero la procesión se va a realizar y después los matachines van a tener una misa de apreciación únicamente para ellos por este año de esfuerzo, de trabajo, de danzar, como lo hacen. Ustedes saben que este es una fecha, un mes muy importante para ellos. Así que a las cuatro de la tarde te esperamos, cuatro y media, yo creo a más tardar, tienen que empezar en el centro de retiros Cordy Marian, que está ubicado en Culebra. La mayoría de nosotros lo conocen porque ahí, pues es muy común que se hagan los retiros, ¿verdad?, de las diferentes parroquias. Este domingo, a partir de las cuatro de la tarde. Bueno, por otro lado, se acerca el día 13 de diciembre la rifa del viaje, la rifa de los 24 premios. Por favor, son pocos días, aún tenemos tickets, son pocos días. Comunícate al 833-88-3009. ¿Qué otra cosa tenemos este día, hoy en la noche? Gracias, si no me equivoco de fecha, pero en mi agenda está. Es en la parroquia La Resurrección, aquí de San Antonio, Texas. Me han invitado para dar una plática en relación a la consagración. Ustedes saben, se han hecho muy populares las consagraciones y, bueno, pues seguramente muchos de ustedes se han estado preparando otra vez para su consagración o la renovación de su consagración a la Virgen de Guadalupe. Ahorita se consagran a San José. En fin, hay muchas consagraciones que se hacen. Pero en este día, precisamente en virtud de esto, queremos reflexionar un poquito la consagración como llamado a la conversión. A las 7 de la tarde es la invitación en la parroquia de la Resurrección. A las 8 de la noche, de manera virtual, es el día, como es el primer miércoles de cada mes, de manera virtual tenemos pláticas en relación a San José. Hoy, pues solo la gracia de Dios me va a ayudar porque, bueno, por cuestiones de la agenda, pero de una o de otra manera estaremos. Hoy, 8 de la noche, de manera virtual, nuestras tradicionales pláticas de San José. Estamos ahorita leyendo un libro sobre San José, los silencios de San José. Lo estamos haciendo juntos, unas hojitas, una vez al mes, hasta muy poco le estamos dedicando a nuestro padre adoptivo. Entonces, vamos a estar muy pendientes, ¿verdad que hay mucho? Pues todo esto es para ti, esperando que sea una manera de fortalecer tu fe, reavivar tu fe, reanimar tu fe, y vivir estas virtudes que son las que predominan en esta temporada decembrina, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué vamos a tener ahorita en el programa? Yo lo prometí, lo comenté el día de ayer. Vamos a platicar un poquito, para una mejor comprensión de las lecturas y de lo que se vive en el tiempo de Adviento. Vamos a platicar un poquito justamente sobre cómo se estructura esta temporada del Adviento, sus lecturas, etc. Entonces, pues si ustedes me permiten y ya tienen su papel, Biblia y lápiz. Bueno, la Biblia no la vamos a usar específicamente hoy, a lo mejor, a lo mejor sí, pero estate preparado. Entonces, vamos a tratar de reflexionar un poco la estructura. En nuestras páginas de Facebook, ustedes pueden encontrar toda la información de nuestros eventos para que ustedes participen. Ahí pueden encontrar la información de los eventos. Por favor, traten de participar, nos da muchísimo gusto verlos participar y nos encantaría contar con su presencia. Bueno, vamos a ver, el Adviento. Todos sabemos que el Adviento se compone de cuatro semanas. Eso es lo que normalmente sabemos, pero no sé si hemos reflexionado o hemos notado el sentido de las lecturas de estas cuatro semanas. Yo comenté algo la vez pasada sobre la venida, la expectativa. Así que vamos al día de hoy a tratar de descubrir un poquitito más. Bueno, el Adviento se divide en este tema, como tú sabes, inicia con las vísperas del domingo más cercano a 30 de noviembre y termina antes de las vísperas de la Navidad. Los domingos de este tiempo se conocen como primera, segunda, tercera o cuarta de Adviento. Los días son los días del 16 al 24 de diciembre, que se conoce como la novena de la Navidad. Ahorita hay muchas novenas, la de la Inmaculada Concepción, la de la Virgen de Guadalupe. Bueno, la novena, o sea, en todo el mes está lo necesario para que esté rezando, ¿no? Nos invita a la iglesia. Bueno, durante esta novena, su fin es prepararnos de mejor manera a la fiesta de la Navidad. Ahora, en este año del 2021, el Adviento inició el 28 de noviembre, pero se va a prolongar hasta el 19 de diciembre. Y en este tiempo, nosotros vamos a distinguir dos periodos. En el primero aparece un… se destaca por un mensaje escatológico. Se nos orienta hacia la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En las lecturas de la misa nos invitan a vivir la virtud de la esperanza. La venida del Señor está contemplada en todos sus aspectos. Su venida ahora, su venida cada día, su venida hace dos mil años. O sea, el punto, el énfasis es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el segundo periodo, se nos orienta más directamente a la preparación de la Navidad. Entonces, se nos invita a vivir la virtud de la alegría. Fíjate cómo la virtud de la esperanza, la virtud de la alegría. Y esto es importante porque a lo mejor nosotros, en la práctica de nuestro ministerio, pudiéramos destacar esas virtudes para ir llevando a nuestros peregrinos, a nuestros fieles, a nuestra comunidad, a nuestros parroquianos, a que tengan la experiencia real del Adviento. ¿Por qué la virtud de la alegría? Bueno, pues porque nos vamos acercando al cumplimiento de la promesa de Dios. Los evangelios de este periodo se van a destacar en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en orden de prepararnos más y hacernos más sensibles, también en el periodo de Adviento, vamos a notar que se van a suprimir algunos otros detalles, algunos adornos, gloria, etcétera. Y un sentido de esto tiene, es como una manera de expresar que estamos en peregrinación, pero que nos falta algo que nos permite seguir peregrinando y que ese otro que nos falta nos va a llevar al gozo. Es lo que completa nuestra felicidad, ¿no? Es algo así como la expectativa del primer periodo. O sea, me acerco cada vez más a aquello que me falta y eso es lo que me va a hacer feliz. Yo no sé si ustedes habían pensado en eso. A veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que falta o lo que no falta o cómo está decorada la parroquia o los colores litúrgicos, etcétera. Pero los detalles litúrgicos no se los quiero dar yo porque creo, porque tenemos un doctor en liturgia y viene precisamente hoy. Entonces, yo te invito para que mejor tú, hoy que viene el Padre Leodoro Lucatero, a las 12 del día, seas quien le hable y le diga, Padre, háblenos del Adviento desde el punto de vista litúrgico. ¿Por qué estas lecturas? ¿Por qué estas? No, yo te estoy dando un panorama general. Pero te invito para que le marques, para que hagas tus preguntas, para que en el inbox le dejes saber las dudas que tienes para poder vivir de una manera más plena este periodo tan importante en nuestra preparación. Hola, Alexito. Hola, Leti. Ven, Señor Jesús. Exactamente. Eso fue lo que nos pidió nuestra santidad para este tiempo. Bueno, dijimos que tenemos cuatro semanas de Adviento. Va de domingo a domingo. Nos vamos preparando para la venida de Nuestra Señor. La primera de las semanas dijimos que está centrada a la venida al final de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hace la liturgia? ¿A qué nos invita la iglesia? A estar vigilantes. Si tú sigues las lecturas, y de hecho fue una petición del Santo Padre, estar vigilantes en espera del Señor. Eso es, la actitud de vigilancia. En la... Y también de conversión, claro. O sea, ¿qué me falta a mí? Cómo estar vigilantes, dice el Santo Padre, en oración, ¿verdad? Y también mi deseo de caminar hacia Cristo, porque al final yo estoy esperando a Nuestro Señor, pero tengo que preparar mi corazón. Y preparar mi corazón es también esos pasos en la conversión. La segunda semana nos tendremos las lecturas de San Juan Bautista. Preparen los caminos. Prepárense. Más enfáticamente. Es mantener ahora la actitud de conversión. De todas maneras, ahorita voy a volver a repetir estos pasos. Y nos sigue llamando, pero ya desde un peregrinar que tiene un llamado para toda la vida. Es para permanecer. ¿No? Quizás en la primera semana nos invita, nos llama a entrar a ese peregrinar. Pero en la segunda nos llama a permanecer en ese peregrinar. En esa transformación de vida, en ese cambio que significa la conversión. La tercera semana nos empieza a preanunciar la alegría mesiánica. ¿Quién va a venir? Nuestro Señor. Empezamos a prepararnos con esa virtud de alegría. Empieza a anunciarla. Nos está haciendo las lucecitas. Ey, luz amarilla. Mira quién va a venir. Estate listo. Estate preparado. La cuarta semana ya habla del advenimiento del Hijo de Dios al mismo. Entonces, la figura central va a ser nuestra Madre María. Es el modelo de esperanza, pero a su vez es el estímulo para nosotros de seguir esperando. Qué interesante es cuando ya nos atentramos un poquito más al contenido del Adviento. Empezamos a hacer las conexiones, porque si tú vas a la Santa Misa o lees las lecturas de la segunda semana, nos aparece San Juan Bautista diciendo, preparen el camino, que también a lo mejor lo escuchamos en la cuaresma. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Qué hace ahorita aquí? Ahora, algunos dicen que es como una cuaresma en Adviento, pero no es así, porque tiene cada una sus diferencias. Predomina en la cuaresma el arrepentimiento, ¿no? Es un poco más, sí, llamado a la conversión, pero un poco más la reflexión del arrepentimiento, pero aquí tenemos más del perdón, de la reconciliación, y aquí tenemos más las virtudes de la esperanza y de la alegría. Entonces, parecen semejantes, pero cada tiempo fuerte tiene lo propio. Las lecturas también vamos a encontrar que las primeras lecturas van a venir del profeta Isaías y los demás profetas que nos anuncian la reconciliación con Dios y la esperanza en Israel, perdón, la esperanza, sí, de Israel. Y luego, ya en la cuarta semana, las promesas directas del nacimiento de nuestro Señor. Los salmos, generalmente, que vamos a encontrar son salmos que cantan a la salvación. Son salmos que nos recuerdan esa salvación, pero que son también las plegarias a la venida de nuestro Señor y a su gracia. Esos son los mensajes de los salmos que vamos a escuchar en este tiempo. En las segundas lecturas vamos a encontrar textos de las cartas, textos paulinos o cartas apostólicas que más bien nos invitan y nos exhortan a la esperanza, esperar la venida del Señor. Bueno, hasta aquí es un panorama general. ¿Sabías esto? ¿Lo habías escuchado? Entra, por favor, a nuestros amigos que nos escuchan por la 1380. Te invito que entres, que participes. Vamos a… para que tú puedas también darnos tu opinión al respecto. Me encanta escuchar tu opinión. Leti Martínez, hola. Sonia Trejo, ¿cómo estás? Gracias, Víctor, por el teléfono de Yolanda. Ya lo pasé a Cecilia Mavis. Espero que pronto se comuniquen con ella. Y si no, déjame saber. Alexito, ¿cómo estás? Teresa Olvera, el anuncio del nacimiento de Jesús desde el Antiguo Testamento con el profeta Isaías hasta el Nuevo Testamento con San Juan Bautista y la Virgen María. Así es. Exactamente. Entonces, es ir siguiendo lentamente, pero ir viviendo. Imagínate, nosotros, bueno, ok, estas son las lecturas. No, imagínate que te quieres preparar realmente en este tiempo. Reflexiona en esto. Toma las lecturas adecuadas. Las lecturas de la semana. Toma, tómalas. Si ahorita te están anunciando esa venida, preanunciando, te están hablando de la reconciliación con Dios, pregúntate que me falta para reconciliarme con Él y preparar mi corazón para la venida de nuestro Señor, para que sea ese lugar, ese hogar, ese pesebre para quien vendrá. Que dice profeta Isaías, que me dicen los apóstoles, como esperar la venida del Señor. Y eso, la reflexión te va a hacer a ti adentrarte en el tiempo que estamos viviendo con toda tu alma, con toda tu corazón y con una mayor conciencia de todo lo que se vive a través de la Santa Iglesia y lo que nos va ofreciendo la Santa Iglesia a través de las lecturas, a través de los sacramentos, a través de las pláticas de adviento que organizan las parroquias. Bueno, pues ese es el sentido, la preparación y la reflexión de las semanas que estamos viviendo. Entonces, a mí me encantaría, imagínate todo, sería todo un retiro en casa si pudiéramos ir tomando las lecturas e irlas reflexionando. Voy a ver si me lo propongo el año que viene para compartirlo contigo, ¿sale? Bueno, el primer domingo, vamos a ir ahora con un poco más de detalle, un poco más de detalle. El primer domingo, Belinda Cantú, bendiciones, gracias, bendito Dios, dice Sonia Marina Ocaña, hola, buenos días. Dice, empezaré a leer el libro de San Lucas este mes de diciembre. Muy bien, muy bien, Teresita, muy bien. Bueno, el primer domingo que nosotros tuvimos, que fue apenas el domingo pasado, el tema central es la vigilancia en espera de la venida del Señor. Te recordaba yo que el Papa Francisco, su mensaje precisamente del domingo 28 fue vigila en oración, vigila en oración, no te quedes ahí en la nada, de la comodidad del sofá, no, en los problemas, en las angustias, no, no te quedes en eso. Bueno, esta primera semana, las lecturas y la predicación es con esas palabras del evangelio, velen y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento. Es importante como familia que hagamos el propósito de avanzar en el camino de la Navidad. ¿Qué te parece si en este sentido empezamos a meditar cuáles son nuestras relaciones familiares? Y en este sentido también hacer conciencia de vigilar nuestras relaciones familiares. Quizás algunas de esas relaciones familiares han sufrido alguna pérdida o han sufrido algún choque, algún conflicto. A lo mejor este es el tiempo para poder hacer esa reconciliación de a quienes hemos ofendido y de quien hemos sido ofendidos. Y de esta manera tratar de tener una familia en armonía y en paz y en amor familiar. Por supuesto, este deseo se extiende a tu familia de comunidad, a tus grupos de oración, pero también a tus aspectos sociales, a tus relaciones con las personas de tu trabajo, con el vecindario donde tú estás. ¿Qué es lo que se nos ha pasado de vista? Pero que también construyen la plenitud de tu vida. A veces nada más estamos abrumados de subirnos al carro, ir y venir, trabajo, casa, trabajo, casa. Pero hay un mundo y en ese mundo un grupo de personas que están circulando alrededor tuyo y que a lo mejor estás ignorando. Te ignoras una parte de ti porque el hombre, por naturaleza, es un ser social. Bueno, entonces, el primer domingo, 28 de noviembre, velar, velar. ¿Qué parte de ti puedes poner en vigilancia? Además, como dijo el Papa Francisco, vigilar nuestra oración. ¿Qué tal los sacramentos? ¿Qué tal la confesión? ¿Qué tal la Santa Eucaristía? ¿Asistimos al grupo de oración ahora que ya estamos más activos? ¿Nos damos cuenta del boletín de la parroquia? ¿Qué actividades están ofreciendo? ¿Somos vigilantes en las necesidades de mi familia, de la comunidad, de la parroquia o de cualquier persona que se está necesitada? Tendríamos mucho que preguntarnos y solo eso ya pudiera ser retiro. Oye, Teresito Alvera, se me hace que debiéramos de haber hecho retiro. Imagínate, en cuatro semanas una tarea concreta, así como vernos cada fin de semana y dejar la tarea toda la semana. ¡Guau! Se me hace que eso puede ser una inquietud para el 2022. Bien, viene este domingo 5 de diciembre. ¿Cuál va a ser el mensaje esencial para este domingo 5 de diciembre? El primero fue vigilancia. El segundo será la conversión. Un mensaje predominante y personaje será San Juan Bautista. Ahora, nos va a traer ante nosotros la exhortación de este profeta con la expresión, preparen el camino que Jesús llega. ¿Qué nos dijo el Papa Francisco? Digan, ven, recen todo el día. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y el domingo vas a escuchar. El Señor llega. O sea, te va a decir a ti que has conservado esa oración. Ya viene, ya viene. Entonces, ¿qué va a generar en ti? ¿O qué se espera? Una mayor expectativa, un ánimo, una inquietud. Ya viene quien estoy esperando. Ese es el efecto que la iglesia y la liturgia espera provocar en tu corazón. Ese tipo de espera, esa expectativa, esa inquietud, esa alegría. Cuando sale de viaje una familia o los hijos están fuera de casa y vienen estas fechas, dices, van a tener vacaciones, van a venir. La mayoría de las familias están en la espera del hijo que regresa, del esposo que viene en camino, de los papás o los familiares que los van a visitar. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, ¿qué mejor manera de prepararte que desde ahora? Si en la semana anterior decíamos, ¿qué tal si nos preguntamos qué tanto estamos vigilando nuestro sacramento, por ejemplo, de reconciliación? Bueno, ¿qué te parece si ahora aprovechamos para ir a la reconciliación? El sacramento de penitencia. Nos estamos preparando, queremos preparar nuestro corazón. Entonces, la reconciliación es un elemento clave para esa conversión. Reconciliarte con Dios, reconciliarte con la familia, reconciliarte con las amistades, reconciliarte contigo mismo. ¡Ay, qué trabajo tenemos! ¡Qué trabajo tenemos! Prepara el camino. Preparen tu corazón. Jesús llega. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo vas a estarle diciendo, ven, Señor Jesús? Ven, si no tiene lugar en tu corazón porque está lleno de tantas cosas. Hay que limpiar la casa. No decíamos hace poco abrir el clóset, bajar las cosas, porque llegan las visitas. Y con las visitas, el protagonista de todo este tiempo, quien será el dueño de nuestro corazón. Ven, Señor Jesús. Bueno, esa reconciliación nos va a hacer de volver, regresarnos a la amistad con Dios. Y entonces, esa segunda vela de la corona de Adviento será el signo de la conversión que estamos viviendo. Mira qué hermoso. Ahora, entiendo lo importante de esa velita, la primera que me está diciendo, estate vigilante. Vigilante. La segunda, no olvides tu conversión. Prepara. Enciende una luz. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos ha dicho, hay que ser luz y sal. Porque nuestro Señor es la luz. ¿No? Enciende esa luz. Por supuesto, esto nos preparará para que podamos atender la Santa Eucaristía. Estaremos más preparados para la Eucaristía. Yo decía, ¿es Héctor? Bueno, no, es que aquí nos están moviendo las cosas, ¿no es cierto? Bien. Después viene otro domingo. Ay, no, este domingo va a ser de verdadera fiesta. Porque el 12 de diciembre cae en domingo. ¿Sabes qué? No, ¿te imaginas? Tercera semana de Adviento junto con la celebración de nuestra morenita de Tepeyac. A mí este, este mes, ese día, este nombre morenita, mi morenita, ay, ay, ay. Y es cuando pienso tanto en San Juan Diego. Por eso San Juan Diego es uno de los patronos de este ministerio. Desde que estamos con la Virgen, pues, ¿cómo vamos a negar a aquellos que ella quiso presentarse? Y San Juan Diego nos enseña tanto, ¿no? Ese diálogo, ve y haz lo que puedas. Te lo sigue, me lo sigue diciendo en este día. Pues el domingo lo vamos a recordar. Porque el domingo va a ser especial y también por el día en que cae, la fiesta de nuestra morenita. Tenemos, fíjate, el tema del primer domingo, ¿cuál es? Vigilancia. El tema del segundo domingo, ¿cuál es? Conversión. Pero el tema del tercer domingo va a ser testimonio. Testimonio. Qué mejor testimonio que nuestra buena madre, que la Virgen de Guadalupe. Qué mejor testimonio que la madre del Señor, que vive sirviendo y ayudando al prójimo. Que llegó siempre fiel hasta el final, que nos fue entregada a la iglesia como madre nuestra, que es el modelo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Testimonio. Y ahí tendremos como modelo especial e inspirador, pues la Virgen, la madre de Dios y madre nuestra. Entonces, en este Adviento nos va a recordar la figura de María, de María, que se prepara para ser la madre de Jesús y que además está dispuesta a ayudar y a servir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vemos a ella como ese ejemplo de servicio? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me contesta? A ver, Betty Cancino, que es la que nos contesta rápido. Marta Robles, Prudencita, Alice Salazar, ¿cómo estás? Dice, el 12 de diciembre es cuando se enciende la vela rosa que representa la alegría. Claro, conforme nos vamos recordando, digo, acercando, van, son las velas moradas y luego es de las últimas, Betty, la alegría. Es la rosa porque después, quienes gusten, en la noche de la Navidad encenderíamos la blanca. La blanca es conforme nos vamos recordando. Y la segunda semana, Betty, recuerda que es todavía reconciliación, reconciliación. Bueno, ¿por qué nuestra madre, la Virgen, es un ejemplo de servicio? A ver, ¿quién me dice? Betty, Marina Ocaña, Marta Robles, Prudencita, Belinda Cantú, Alex, Teresa Olvera, Víctor. Estoy esperando. ¿Quién de ustedes me dice? Quedamos, quedamos, quedamos. Oigan, los que vayan para el 5 de diciembre, ahí van a estar los artículos. El 4 van a estar en Dallas, el 4 y el 5 aquí, va a estar la ruta, pero así espero que todo va a estar bien. El 5, a ver, todo lo que son, ah, ahí está. Gracias, Héctor, iba yo a hacer memoria, lo cual me cuesta mucho trabajo. Bueno, ahí están, los aretes, los, oye, pero esos, esos tableros ya son poquitos. En los tableros del nacimiento, los rompopes, en todos los sabores, más, falta algo, los moños, van a estar en Dallas, el 4 y van a estar, o sea, si no te lo recuerdo, no, hombre. Ay, para el 12 de diciembre, yee, ah, este es el mío, este es el mío, este es el de Ceci Bernal, ya lo sé, pero ¿saben qué voy a hacer? Me lo voy a poner y le voy a decir a Ceci que no está el de ella. Ustedes nada más no le digan nada, porque ¿saben a mí qué me pasa? Ustedes creerán que yo tengo muchos moños y muchos prendedores, pues no, porque a mí me dan unos aretes, no es reclamo, pero alguien que está a mi izquierda lo está oyendo, y luego al día siguiente me los pide. Me dan un prendedor y luego a las tres horas me lo piden, moños no me dan y me vería muy bonita así con mi moño arriba. A ver, ¿dónde está la cámara? Ahorita que salga la cámara. Bueno, para el 5 de diciembre, si quieres celebrar a nuestra madre, mira qué hermoso, y la verdad es una producción artesanal que ahora ya tenemos y va a ver por temporada, pero miren, esto es totalmente, totalmente, ay no, qué curiosidad, hecho a mano. No, 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 de verdad, y esto también, eh, me dicen, ¿verdad?, que es totalmente hecho a mano. Bueno, estos tardan muchos días porque me dicen que no son este, ¿cómo se dice cuando? Moldes, no son moldes, o sea, todo está armado a mano. Bueno, pues hasta aquí me lo podría poner en mi cinturón o en algo, sí, la verdad. Bueno, el 5 de diciembre y el 12 de diciembre, mira aquí de, de, como de moño aquí, ándale. El 5 de diciembre y el 12 de diciembre estarán los productos artesanales ahí. El 4 en Dallas, entregando productos y el 5 estarán aquí en donde está los, la danza, la procesión y el 12 de diciembre también estarán. Luisita Fuerte, hola, dice, porque dio en sí y fue obediente, sí, pero hay otra, hay un detalle muy visible. Bueno, ese también, claro, yo lo sé, pero ¿por qué? ¿por qué ese ejemplo de servicio? Ah, a ver, piensen, piensen, recordemos, recordemos, justamente lo vamos a recordar. Chicos, a la una. Olivia Medina, hola, good morning. Un abrazo para ti. 2, 10, 8, 6, 2, 0, 6, 0, 9. 2, 10, 8, 6, 2, 0, 9. ¡Ay, está bien frío! ¡Qué rico! ¿Saben qué les hace falta? Hay de café también, ¿verdad? ¡Ah, este es de café! Este a mí, bueno, les digo, a mí nada más me lo, nada más lo veo pasar. Este debe estar, de este yo no he probado, pero debe estar riquísimo. A ver si me dan a probar hoy. Este es de nuez. Este, está el tradicional que es de vainilla. Esta de almendra y el de temporada, que es el de menta. ¡Ándale! Ya me lo aprendo. ¿Y si alguien quiere venir a la ceballos? Ah, bueno, si ahorita hay aquí en ceballos, si está cerquita, dos, 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 hueces ceballos, estos están disponibles. Estos están disponibles. Estos nada más son dos, el de nuez y el de café. Pero, ¿de qué sabor será? ¿Almendra o vainilla? ¿Vainilla es el tradicional? Sí. Bueno, aquí está. Liz López, Yolanda Castillo, hola, dice Leti. Dice Liz, porque fue a visitar y servir a su prima Isabel. ¡Yay! ¡Yay! Oye, Liz, mira, es que te iba a decir, ¡salud, Liz! ¡Bravo! Ella sí va a venir al rato. ¡Yay! ¡Exactamente! Porque fue a visitar inmediatamente de recibir el anuncio. Dios no solo dijo sí, sino salió, imagínense la elección de nuestro Señor, sabía a quién estaba eligiendo. Sin importar nada, responde con un servicio y fue a visitar a su prima Santa Isabel. Así respondemos nosotros. Cuando nos llega una invitación, decimos, primero, déjeme pensarlo. Segundo, ¡sí! Pero no te digo cuándo. Eso no es tan importante como lo valeroso o lo valuable. ¿Esa es correcta la palabra? Valable, valioso, es que aún sabiendo que estaría embarazada, ella primero fue atender y ayudar a su prima Santa Isabel. Por eso es modelo de servicio para nosotros. Y particularmente, en la tercera semana lo vamos a recordar. ¿Y cuál va a ser la frase o el pasaje que vamos a recordar en esta semana? ¿Quién soy yo para que mi madre me venga a visitar? Entonces, dice Liz, ahorita llego por mi rompope. Bueno, a ver, ¿cuál? ¿Cuál quieres? Entonces, ¿café o nuez? Es que fue su cumpleaños ayer. ¡Ah! Te lo regalo, Luis. Digo, Luis, ¡es feliz! Nada más dime, ¿café o nuez? ¿Cuál es el otro que dijiste que había? No me acuerdo. ¿Qué calor? No, te voy a meter. Ah, bueno. Aquí están, ¿eh? Pero los tratan de conservar. ¡No, hombre, Liz! Está bien frío. Heladito. ¡Muah, muah, muah! Ok, ahí está. Les digo, nada más lo vi pasar. Bueno, ok. Efectivamente. Ahora, imagínate la frase, ya llega el Señor. Ya llega el Señor. Luego, preparen el camino, ¿no? Y luego, ¿quién soy yo para que me venga a visitar mi madre? ¿Está teniendo un sentido espiritual y más profundo así el Adviento para ti? ¿Te está ayudando estas reflexiones? Los detalles litúrgicos, por favor, y aprovecha hoy, porque si hoy estamos hablando del Adviento con el Padre Leodoro Lucatero, puedes todavía enriquecer el tema y al final del día vas a tener todo. Y no sé cuál era el tema de Liz, no me acuerdo, pero bueno, ¿quién soy yo? Entonces, sabemos también que nuestra madre está ahí todo el tiempo, permanentemente cuidando a la iglesia. Por eso es que en esta semana, meditando el papel y el rol de la Virgen María, queremos una manera que la iglesia lo está haciendo, es ofrecerte, invitarte, exhortarte a cuestionar tu devoción a la Virgen. ¿Cómo el rosario en familia? ¿Cómo el saludo a la Virgen? ¿Cómo las tradicionales posadas? Entonces, tercera semana, una actividad, la tradicional posada. De verdad, rescaten sus tradiciones. Gracias a Dios, creo que lo están haciendo. Cuarta semana, bueno, vigilen, conversión, testimonio. ¿Qué nos falta? Además de los moños, ¿qué nos falta? El anuncio. Viene ya el anuncio del nacimiento de nuestro Señor. Viene ahora ese anuncio del nacimiento a Jesús, de Jesús, hecho a José, San José y María. Aquí aparece otro protagonista importantísimo en la historia, San José. Entonces, las lecturas vamos a ver la disposición de la Virgen María hasta a este hecho divino, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos va a invitar a través de la frase, aprender de María y aceptar a Cristo, que es la luz del mundo. Como a estas fechas, ya vamos a estar muy próximos a la Navidad. Ya nos hemos reconciliado con Dios. Ya nos hemos reconciliado con nuestros hermanos. Ya estamos viviendo la esperanza, ya la alegría. La hemos estado disfrutando. Están todos los preparativos para la fiesta, que son los últimos detalles para dar lugar a este hecho histórico. Divino, pero también divino, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. El nacimiento histórico, sí, pero también el nacimiento en tu corazón, el nacimiento en tu familia, el nacimiento en las comunidades. Para esta fecha, supone, tú ya estás preparado, ya estamos listos, estamos a punto de servir a la mesa. Pero también vamos a meditar con más profundidad ahora la Sagrada Familia, porque ya está cerca. Y nuestro Señor viene, Dios hecho hombre, a través de una familia. San José se hace presente. Que, por cierto, ahí tengo un material de San José en el Adviento que no he podido compartir con el grupo de San José. Dice Liz, ahorita llego, ya te lo guardaron, ya se lo pedí a Héctor. Yolanda Limón, hola, ¿cómo estás? Dice Teresa, estuvo con su prima tres meses, fíjate, exacto. Prudencita, buenos días, bendiciones. Una pregunta, ¿la corona de Adviento debe de llevar adornos o qué le podemos poner de adorno? Mira, hay mucha creatividad en la corona de Adviento. Hay elementos muy significativos. Ya sabes que sea redondo, las velas, el color verde, el color rojo también, que es significativo. Pero, claro, les pueden poner, hay unas que he visto con moños dorados. Hay otras que tienen ahí lista la vela blanca, pero obviamente sin encender. Hay otra como lleva verde que le ponen, ¿cómo se llevan? No sé si sepan las ramitas esas, como para adornar. Sí, otras les ponen hasta como si fueran unos esferitas, ¿verdad? O campanitas, claro, claro, prude. Lo que pasa es que en cierto momento litúrgicamente se dice que pudieran faltar algunos adornos. ¿Por qué no le hacen esa pregunta? A lo mejor yo les digo, sí, póngale, está bien. Y a lo mejor el Padre Lucatero, desde el punto de vista litúrgico, dice, no, mejor no, en la tercera semana quítenle algo. Oye, prude, te invito para que le hagan la pregunta al Padre Leodoro Lucatero a las 12 del día. Y nos compartes, por favor, en la devoción a María, en el saludo a María. Teresa García, hola, buenos días. Bueno, yo quería compartir contigo este tema, porque al final mi objetivo es que tú medites más, no en la superficie de este tiempo, sino más en el contenido y el mensaje, en la profundidad y para darle vida al espíritu de este tiempo. Preparen el camino, estén vigilantes, la conversión, el testimonio y el anuncio. Estén vigilantes, la conversión, el testimonio, el anuncio. Cuatro palabras claves, cuatro frases claves. Escríbelas, por favor, en un cuaderno y cada semana pon la frase y camina toda la semana en esa frase para que puedas hacer todo un ejercicio espiritual en este tiempo del Adviento. Y al final tu corazón esté listo para servir el banquete.